Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Y-Dracon, y estuvo conmigo, Kefren, y vamos a hablar en este rincón del... mejor dejo el vaso, porque... Vamos a hacerlo, yo soy Y-Dracon, y yo soy Kefren, vámonos doctor, ¿cuál es el tema del día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de la Switch como consola portátil, vamos a hablar de la Switch única y exclusivamente como consola portátil, porque hemos estado discutiendo, ya hemos hablado, e inclusive por ahí hay un podcast en el cual hablemos de que es una consola portátil más productiva, costo-beneficio, y si es que también ya las portátiles ya fallecieron o han sido cambiadas por los smartphones, ¿sale? Pero pues bueno, vamos a hablar en esta parte exclusivamente de la Nintendo Switch, y aquí... ¡Iniciamos! Pues bien, me quedo Kefren, vamos a hablar de la Nintendo Switch, que es una consola, que dicen que es como tipo híbrida, estás viendo el término, que se puede jugar tanto en casa como llevársela a un viaje y jugarla... En lugar de híbrida yo la pondría como una dos en uno, ¿no? Dos en uno, ok. En lugar de híbrida, porque siento que no es del todo híbrida al momento de necesitar otro accesorio para hacer esta función de casa portátil y eso. ¿Cuál es el accesorio que necesita para hacer esta dualidad? Necesito un dock, así le llaman, que es como una basecita donde ponen la Switch para poderla proyectar en tu tele. Sin ese dock, pues la verdad no hay... Pero ya viene de fábrica con esa parte. En el paquete ya viene incluido, sí, sí, sí. Pero si no lo tienes... Pero si no lo tienes o te vas a, no sé, a la casa de tu amigo que no tiene el dock, y si estás sin él, pues no, no puedes jugar este nuevo hotel, ¿no? Así que híbrida como tal, no. Al menos yo no la llamaría híbrida. A fuerzas necesita este dock para... Porque a fuerzas necesita este dock, es como una dos en uno, digamos. Ok, bien, este, pues no, vamos a entrar en materia entonces. Como la consola que es, que es una portátil, entre comillas, vamos a decirlo así. O consideras tú, primera pregunta, ¿consideras tú que es portátil al 100%? No, siento que al menos, como... Si quieres disfrutar la mejor experiencia de Switch, tiene que ser en el modo de sobremesa. Y si la quieres, obviamente disfrutar con un poquito de limitaciones, pues sí, en el modo portátil, pues sí, es el ideal. Ok, pero yo estaba viendo que viajes, que forma de jugar en la Nintendo Switch, se puede, como portátil, se puede jugar en, digamos, multiplayer. Sí, sí se puede jugar en multiplayer. Pero es algo muy incómodo, ¿no? Sobre todo porque necesitas forzosamente los dock, bueno, los, perdón, los Joy-Con, los Joy-Con chiquitos, que pues si no tienes este tipo de Joy-Con o un Pro Controller, pues no puedes jugarlo, por ejemplo, con un control USB, pues es imposible jugarlo, ¿no? Y, así que pues, o te compras un Pro Controller, este, que se conecta bien a la América, o con los Joy-Con, y, pero sí, sí es posible jugarlo de manera, este, en portátil, digamos, pero en la Nintendo Switch. Ok. Y solamente algunos juegos, no todos son compatibles con esa funcionalidad. Y bueno, ya hablando en materia, porque hemos tenido consolas como la, este, Nintendo Game Boy, la Nintendo Advance, la Nintendo 3DS, este... El PSP, el PSP, PSP, que ya mencionaste, Nintendo, bueno, ok. Porque todas esas consolas que ya tienen como que un lugar en el mercado, o un lugar como portátiles, ¿no? Eh, Nintendo Switch, ¿qué aporta como consola portátil? O sea, todas esas consolas como que aportaron algo, ¿no? Todas tienen lo suyo, tanto las PSP como las de Nintendo, las portátiles, pero ¿qué aporta Nintendo Switch como novedad en actualidad? Creo que la novedad, o al menos lo que tiene, es que tiene esta dualidad, ¿no? Fuera de eso, realmente aporta poco al terreno de las portátiles, y al menos para mí es una portátil incómoda, porque no es del todo portátil. Al momento de que tiene un tamaño exagerado, este, al menos para ser una portátil. ¿De qué tamaño es la pantalla? Es como de unas... ¿Más de 10? ¿Siete pulgadas, no? Ah, o sea, tampoco es tan grande. No, no es tan grande, es una pantalla pequeña, un 6.0, así, este, de la pantalla, pero pues eso, el tamaño del Switch, más los Joy-Cons, pues si te sale una cosa tanto así, ¿no? O sea, obviamente, pues comparándolo con las portátiles que me mencionabas, pues no te las puedes echar en la bolsa, o este, necesitas llevártelas en una mochilita aparte, o sea, no es tan fácil de transportar como las que mencionabas antes, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, el Advance, yo para llevármelo a la escuela, esta me lo podía echar en la bolsa del pantalón, y ahí, este, iba a ser un problema, ¿no? Lo mismo con PSP. Sí, sí, eran consolas que técnicamente cabían en cualquier bolsa del pantalón o de la chamarra. Eso era, claro, que la sea portátil, justamente. Exactamente, y esta consola no. No del todo, porque como te menciono, tienes que llevártela como aparte. En un estuche. En un estuche, o al menos en una mochila, le tienes que hacer su espacio, pero pues no es así como que la puedas agarrar, ya nos vamos, la agarres y te la llevas. Ajá, sí, porque obviamente eso era lo chido de estas consolas portátiles, de que en cualquier momento fueras en el metro o en el camión, pues la sacabas de tu bolsa y te pones a jugar. Obviamente, con lo Nintendo Switch, eso no se puede, solamente sí y solo sí, si llevas un empaque, una bolsa, ¿cómo podemos decirlo así? O una mochila, porque en la bolsa del pantalón. Sí, antes simplemente, digamos que salías con tu cartera, quizá tu consola portátil, si tenías celular en aquel momento, pues que no era tan popular el celular. Este, como dices tú, ya, ¿no? Ajá. Y todo eso que había en tus bolsas, sí, sin problema. Nada más para aclarar bien este punto, no cabe en ninguna bolsa de los pantalones. No, no, a menos de que todo tu pantalón sea una bolsa, no. Y si la desarmas, tampoco. Digamos que a lo mejor dices, pues, vado a los controles de este lado, un buen control de este lado. Los controles son chiquitos. Un control de este lado, o bueno, los controles de este lado, la pantalla cae. No, eh, sin duda. No, bien, o sea, nada más para, pues digo, hay que ver posibilidades. Bien, 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 entonces portátil como tal no lo es. No lo es, al menos, este, no en el aspecto en el que conocemos nosotros las portátiles, ¿no? Exactamente. Pero, pues, en el aspecto que puedes, este, por ejemplo, yo me la puedo traer aquí y me pongo a jugar en lo que tú estás en otras cosas, pues en ese aspecto, pues sí la podríamos llamar portátil, porque te la puedes llevar de un lado a otro, ¿no? Esa es la portabilidad, de ahí viene el nombre. Pero, como tal, no es una portátil tan cómoda, ¿no? Además de que también por el precio está muy arriba de lo que eran las consolas portátiles. Así es, sí, sí, es carísima, carísima esta consola. Y bueno, hablando de eso, hay dos puntos importantes en relación calidad. Voy a hablar de la calidad en cuanto al material. Calidad-precio. Esas consolas portátiles, por ejemplo, la PSP, aunque se veía frágil, sí se le ha aguantado. Yo creo que todos los que tuvimos una PSP, en algún momento se nos llegó a resbalar o a caer. Sí, a la meta se quemó. Bueno, pero eso ya fue causas de fuerza mayor, ¿no? Cayó un rayo sin querer, hay un meteorito y les cayó. Meteorito y... Tronó todo. Pero, esas consolas llegaban a caerse, inclusive las más chiquitas que eran las SISN de las PSP, se veían mucho más frágiles que la FAT, no sé si no, hasta comprar las SISN. Y aún así se aguantaba, ¿no? Lo único que se levantaba cuando se caía la tapita de la batería, y iba a decir, pero se la ponías otra vez, y se llegaba a abrir nada más la de esta de los UMD. Los UMD, exactamente. O sea, no, tampoco sufría tanto la consola. Ajá, sí, pero obviamente sí sentíamos como que ese miedo de que se podían romper. Todos le comprábamos un Mica, que era una transparente, que era la más común. Ah, la Crystal Case. Yo llegué a comprar ahí la de metal. Yo no, yo compré la Crystal Case, exactamente. Y con esas fríferes. Entonces, este, porque me gustaba, mi primo tenía una plateada, yo tenía la negra, normal, me gustaba mucho el color piano, y este, pues, se veía bien. O sea, no, siento que se perdía, por ejemplo, la plateada ya con la Crystal Case, se perdía ese, vaya, la textura del color, pero el negro se veía fantástico. Sí, era un negro y hermoso. ¿Tú tenías negro o blanco? También negro. Negro, ok. Entonces, esta consola, regresando a la Nintendo Switch, en calidad-precio, sí aguanta una caída como tal. Vamos a hablar únicas, obviamente los Joy-Cons sí, ¿no? Porque no son tan pesados, no son tan... Que fueran controles, yo sí los veo, o sea, por lo que los... O sea, se me cae un Joy-Con, aquí en este momento siento que no sufriría tanto daño, como si se me cayera la pantallita. Eh, yo ahí sí digo que sí tienes que tener cuidado con Switch. Digo, no se me ha caído afortunadamente todavía. No queremos, no queremos, por fin, no se pregunto nada, eh. Pero, este... Ni los cables. A lo mejor es un chiste muy, 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 muy sangrón, pero por el precio yo creo que ni un cable te pedirías que se te cayera, ¿no? En ese momento. Sí, realmente es una consola muy cara y... Tiene el mismo defecto que una tableta. O sea, una tableta también sí se te cae. Puede que no le pase nada, puede que se le estrelle la pantalla. Pero, pues, el que se le hace la pantalla es que ya bailó. Ya bailó, sí. O sea, eso sí me quedó claro. A renovarla, ¿no? Porque te sale más caro con poner la pantalla que comprarte otra... Técnicamente sí. Sí, sí, sí. La verdad es que sí está carísimo, Camille. Y más que... Más que son pantallas especiales, ¿no? Y tiene... Bueno, es una pregunta dentro de esta, una subpregunta. ¿La pantalla es touch? Sí. Ah, entonces sí. Pero... Carísimo. No todos los juegos lo... No, no, no importa. O sea, no importando que los juegos sean o no touch. Si no lo menciono, ¿por qué? Porque, pues, obviamente, como mencioné tú, hiciste la comparativa, la analogía con las tablets. Pues las tablets tienen esta doble, este... Digamos, capa, algunas, no todas. Que tienen la parte de hasta arriba, la que nosotros sentimos aquí está, es el touch. Y de abajo está la pantalla, ¿no? Sí, de hecho, así funciona. O sea, tienes la pantalla, y arriba de la pantalla viene como una especie, digamos, de Mika, que es el touch, ¿no? Que es el... Ajá, el que es el... Este, se me fue el nombre, porque hay dos tipos de touch. Es resistiva y capacitiva. Exactamente, resistiva y capacitiva. Sí, en este caso, pues, ya son capacitivas la mayoría, ¿no? Casi todas, sí, sí, sí. Y si te llegaba a tronar, pues tenías la ventaja que nada más cambiabas como que la capita de arriba no salía tan cara en algunos productos, por ejemplo, los iPod, los Apple, los iPhone y todos esos, no se salía tan caro. ¿No salían tan caro, en serio? No, yo tenía este... Yo pensé que sí eran más caras. No, sí, 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 no. Por eso, repito, si se tronaba el touch, que era la parte de hasta arriba, era técnicamente barato. O sea, ese no era tan caro. Ah, bueno, sí nada más cambiaba el touch. El touch, ajá. O sea, sí veías el cristal roto, pero la pantalla seguía intacta, porque sí era un poquito grueso este cristal del touch, o la parte que entra entre el touch y la pantalla. Pero había células, dependiendo de si era resistivo o capacitivo, que la misma pantalla era el touch. Entonces, si se tronaba la pantalla, se tronaba todo, ¿no? Entonces era cambiar todo completo, y técnicamente era como bien dijiste tú, sería más barato comprar el aparato nuevo que mandarlo a reparar. Entonces, la pregunta es para la Nintendo, o bueno, para la Nintendo Switch. ¿Van en conjunto? ¿O hay la posibilidad que pase esta situación de que Chin se me destruyó, pero nada más la parte de encima la cambió? Yo creo que sí viene incompleta. Sí, es la misma. Si no se ve como que venga separada. Sí se ve inmediata. Sí se tronaba todo. O sea, sí sería un maldificio que se te cayera. Sí, y de hecho muchos, lo que más recomiendan al inicio de comprarte una Switch, es comprarte al menos una micro. La de cristal templado. La que todos ponemos, ¿no? Aquí una en nuestros celulares. Una de plástico, pero para evitar también rayones, para que no haya problemas. ¿Pero cómo se ven estas micas que ya son Gorilla Glass? ¿Está bien dicho? Sí, cristal templado. Ya son las que aguantan rayones, pero aún así se rayan. Sí, ahí se te caen y se estrellan. Que supuestamente... Había una tecnología, a mí me habían enseñado una tecnología que era un plástico, plástico, como tipo bolsa. ¿Te acuerdas cómo envolvían los alimentos con un plastiquito que era como estirable? Existía esta tecnología, que era militar, y lo forrabas tu celular, y supuestamente aguantaba rayones, le podías hacer así con el cuchillo y aguantaba. Y era muy delgado, a diferencia de los que usamos actualmente en los celulares, normalmente que es una carita medio gruesa, no sé, algunos milímetros, bueno, tampoco me exageraría de milímetros, pero sí, milímetro, medio milímetro, creo que es algo grueso. Entonces, esta parte, pues era tecnología, decían que era militar. Y de hecho hay también una tecnología ya que es líquida la protección. Ajá, sí. De hecho viene de la misma. Ajá. Exactamente. También. Que al momento que tú la echas, como que se va forrando, como el PDC. No sé qué hay que trabajar. Para los que no conozcan el PDC, es un plástico normal, no tengo ninguno a la mano, pero este plástico era así como medio rígido, parece una bolsa normal dura, pero le ponías el cusamen para el pelo, la secadora, y se empezaba a tirar así. Y se ponía el chavo y se estiraba, y hasta quedaba de carito bien bonito. Entonces, más o menos es la tecnología que me decían. Pero líquida. Exactamente. Entonces, este... Sí, la pantalla yo siento que si una vez se te rompe la pantalla, la opción que tienes para no cambiar de consola, jugarla en modo de... Dock. Nada más de... Este... Para televisión. Sobremesa. Sobremesa y ya va, y ya va. Y hay algunos juegos que se juegan mejor, si no... Bueno, si lo juegas en portátil. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, este... Al menos, este... Fortnite. Por lo que he visto. No, Fortnite sí, yo creo que sí lo juegas mejor. ¿Tú lo juegas en pantalla o en portátil? Yo lo juego en PlayStation 4. Llegaste a jugarlo alguna vez en Nintendo. la he llegado en Switch. Pero, ¿qué sucedió? A ver, ¿cuántas no se hacen experiencia nada más? De inicio, el control no me acomodé del todo. Es que más bien como que ya estás acostumbrado al del Play, ¿no? Aparte, y obviamente, por ejemplo, la versión de Switch corre a 30 cuadros, en lo que la del Play 4 corre a 60, ¿no? O sea, si se nota, además de la diferencia gráfica, pues también. También, o sea, si está como que de un grado ahí. Sí, obviamente se corre como en bajo. Bueno, hay que declarar ese punto también que el potencial de una PlayStation, comparado con la Nintendo Switch, que... Sí, estar por arriba, ¿no? Ese es superior. Si hacemos una reflexión, y no quiero llegar a como crítica, ni a preferencias, ¿no? A lo mejor va a decir, este güey quiere atacar a Nintendo, pero, es una reflexión, por la época que salió la PlayStation, y en el tiempo que te la compraste, a la época en que está la Nintendo Switch, ¿no sientes como que ya debería de tener el nivel de la PlayStation? ¿Cómo reflexión? O sea, no es más como... Pensándolo como sobremesa, sí, como portátil, no. Pero si está cumpliendo las dos... Como portátil, es una portátil muy potente, porque queda arriba de lo que, por ejemplo, era la más potente de la que vimos, que era la Vita, está muy por encima de una Vita. Ah, sí, en pantalla quizás sí me hubiera gustado más una OLED, que una OLED normal, pero... Hay muchas cosas que se critican en esta consola, que se pueden haber agregado y que no se agregaron. Pero también el precio era aumentado. Si era una consola cara, y por el este tipo de... Imagínate si hubiera sido OLED. No, no sé, te quedarías así de, ¿me compro una Xbox One? ¿X? ¿O una Nintendo? ¿O me compro una moto? ¿O un carro? De hecho, con eso te puedes comprar una moto, ¿no? Técnicamente sí. Pero, o sea, sí, yo siento que quizás para alguna reedición posterior, sí le puedan añadir esto de una mejor pantalla. Tampoco la pantalla que tienes mal, es una pantalla HD. No llega a Full HD 720. Pero ya en el modo dock, si te aumenta la resolución. Tampoco hay juegos, no es como que todos los juegos vayan a correr en 4K o a 1080. no, no, su nivel es 1080. Máximo, 1080, puede correr a 9 veces. Obviamente, pues, eso es su estándar, ¿no? De 720 mínimo, porque no va a bajar de eso. Recientemente a 1080 que es su máximo, ¿no? O sea, no hay más. ¿Dices tú que a 30 cuadros? Como que esa parte... En Fortnite. Hay juegos que también, por ejemplo, Smash Bros. corre sin problemas a 60. Zelda. ¿Estás a 60? Es hasta... No, también está por ahí de los 30. ¿También baja gachón? Corre un poquito mejor que en Wii U, pero así como que digas, tampoco es la diferencia, ¿no? Y en Wii U también corría como... A veces había caídas de 20 frames y eso. Dependiendo de la carga gráfica. Pero, por ejemplo, Mario Kart corre a 60 cuadros, Smash Bros. corre a 60 cuadros. Es una joyita, ¿eh? Igual Mario Kart, más en Amigos, es una joyita. Y yo pensé que, fíjate, el primer rato que no jugaba Mario Kart, pero ya tiene rato que... Bueno, jugaba contigo, ¿no? O me llegaste a enseñar Mario Kart. Y en un momento llegué, digamos, hicimos una reunión y alguien dijo, ¿Mario Kart? ¿Tienes Mario Kart? Querían un juego de cargas. Y como saben que yo no tengo a Nintendo, me dijeron, ay, es que un juego de cargas, no, entonces que no tengo a ninguno. Pero bueno, el único que tengo es Mario Kart 8. ah, ¿tú eres Mario Kart? Sí. Ah, pues ese está muy bueno Mario Kart. Y yo así de, ay, ¿a poco así muy...? Me di cuenta que sí, güey. Yo me quedé así de, soy un único pendejo que no sabía jugar Mario Kart, güey. Hasta si sabían los sitios, ¿sabes? Los sitios, hasta yo me vi, me sentí como al principio, cuando les quise dar los consejos, ¿no? Ah, es que mira, longuitos para más velocidad, esos, este, caparazones verdes, los se lo vientan y van derechos, los rojos van, este, como que siguiendo al enemigo, ¿no? Le están diciendo y me decían, sí, güey, ya me lo sé. Yo así de, no mames, güey. Y eso sí, según damos a los de, de experto, ajá, y ya, no, sí, güey, ya lo jugué, y así, ah, cabrón. Entonces, es una joyita. No, Mario Kart en el multiplayer, es una preciosura, a pesar de que ya jugándolo de a cuatro, sí baja un poquito el rendimiento. sí, sí. No corre así sesenta cuadros, pero, corre a treinta, pero se ve muy, y se juega genial. O sea, para echar cotorras, también es, por eso lo dije, es un juego muy, muy bueno. Es un juego para estar todos amigos. sí, para eso de que, si lo mencionamos para sesenta cuadros, o para calidad gráfica, pues ya, mejor vete un seréla, o vete un juego solo, ¿no? Vete al, este, ¿cómo se llama usted? Anthem, y ya ves que, también les dieron su bajón como, ¿division? Es normal, es normal. Por su maldito hypeado, ¿verdad? Ya luego mencionaremos eso, porque es tema, me quedo. Es tema para otro. Ese y el, el nuevo, este, Battle Royal. Apex. Apex Legends, ¿no? Hasta a mí me estaban, sentía la presión, como youtuber, sentía la presión de que todo el mundo fastidiaba de, ya no queremos Fortnite, queremos Apex, bájate Apex, prueba Apex. ¿Cuánto le duró la fama a Apex? Pues, ¿una semana? No, fíjate que, al menos, por ejemplo, yo que estoy entrándole ahorita ya, también a Twitch, sí tiene bastantes vistas, o sea, tiene más vistas que Fortnite. O sea, sí, pero por lo que yo ya estuve investigando, digo, para cuando salga este video, ya tiene de rato que, o sea, obviamente, como que tuvo su clímax de lanzamiento, la novedad, y como de ahí para abajo, ¿no? O sea, pero de todas formas, no se me ha dado, pero pues vamos a... La verdad no lo he jugado, yo también lo descargué, porque también todos me decían, bájate el Apex, está bien chido, bueno, ya lo bajo, pero pues, siendo sincero, lo descargué, no lo saqué, y no lo he abierto, porque tengo otros juegos que, me compré, por ejemplo, apenas, me compré Mortal Kombat XL, que estaba muy barato, en verdad, en la Playstation Store, y es lo que he estado medio jugando, además de que tengo otros juegos también pendientes, digo, no me voy a meter a otro juego, que también consume mucho tiempo, si tengo ya Fortnite, que me consume también bastante tiempo, y pues mejor ahorita me dedico a los juegos que tengo pendientes, que si quiero terminar, y ya después si, tengo Apex, es que si no, no por ser este, como podemos decir, seguir la corriente, seguir la corriente de moda, ajá, vamos a hacer lo mismo, también tengo pendiente Resident, que este, yo presumí, no, tengo pendiente ese, tengo pendiente Injustice 2, tengo pendiente, que tengo problemas para la grabación de Injustice 2, tengo pendiente por ahí, Splinter Cell, o sea, también hay juegos que tenemos, que estamos pendientes, el American Tool, que ya tiene rato que no lo toco, ¿no? Pues hay juegos que tenemos que darle prioridad, la verdad, sí, y este, pues no porque, como gamers queremos jugar todo, en serio, si nos dicen, ten este juego, y tenemos el tiempo, en serio que nos dan ganas de jugarlo, pero luego estamos de que, si nos dan más juegos, vamos a ir dejando pendientes, y pendientes, y pendientes, y ya luego cuando veas atrás, ya no tienes tiempo para jugar aquel juego, que quizá te encantó, porque tienes que seguir jugando juegos nuevos, sí, y la verdad es que ni los disfrutas, los juegas bajo presión, y yo por ejemplo estoy haciendo el Resident, pero, a mí me vale, si hago 30, 50 videos de este juego, y a lo mejor alguien me dice, ya me aburriste, me vale gorro, yo lo voy a disfrutar, estoy pensando en esa dualidad, de jugarlo primero, como una vez me convirtiste tú, primero lo disfruté yo, pero me quedé decir, ya estoy aquí, y el que lo quiera ver, que lo vea, y el que no, lo que hubieras podido hacer, chance, no sé, bueno, mi opinión, jugar la campaña de Leon, tú solito, y la de Claire, ya es genial, joder, haber sido, no, o sea, digo, desde mi punto de vista, ya como, el usuario, pues ya, te cae, piensa diferente, mi instinto machista, no sé que hubiera sido mejor, el verdad, no, porque la de Leon, la podías disfrutar tú solito, pero, bueno, la podías saber de, es que es para mí, o sea, pero bueno, regresando a la switch, ya para irnos rápidamente, vamos a, ya hablamos de, de este punto malo, algo más que me quieres agregar, así en modo portátil, y, a grandes rasgos, que sea, modo portátil, en contra, la duración de la batería, ah, eso te iba a preguntar precisamente, después de la pantalla, la duración de la batería, este, tampoco es como que digamos, que te dura muy poquito, este, dependiendo también del juego, por ejemplo, yo lo he jugado por, Smash Bros, he estado como, no sé, cuatro horas, obviamente lo pongo en modo avión, pues si estoy en la calle, no tiene, caso, caso que tenga el wifi encendido, lo pongo en modo avión, me dura más de cuatro horas, este, de lujo, no, este, luego, por ejemplo, acompaño a mis papás, que van al doctor, o cosas así, pues en lo que estoy esperando, pues me pongo a jugar ahí un rato, ya sabes que, el servicio de salubridad, pública, es muy rápido, y, este, no te dejan jugar, cinco minutos de juego, y ya vamos, no sé, se han acusado, rapidísima, rapidísima, no se las da ellos, que es, Estados Unidos, que nada, no, México, te dan unos canales, o no se persigue, un diclofenacto, entonces la pila, está en promedio, medio, medio, me hubiera gustado que durara un poquito más, sí, porque realmente, si por ejemplo, vas en un viaje largo, este, por ejemplo, vas en autobús, de, México a Oaxaca, que son alrededor de siete, nueve horas, y ahí, o sea, seguro que no te va a alcanzar a parecer bien, entonces, tendrás que como que, llevar a otra cosa, administrar bien, quizá bajarle todo, 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 todo el brillo, en modo avión, y, y, poco, no, y puedes comprar, te acuerdas, por ejemplo, como tu cámara, o como la mía, que le puedes quitar la pila, y, en este caso, tendrías que abrir la consola, para eso, hay, creo que, pilas externas, o sea, que la conectas, por donde lo cargas, y, pues, una, otro rato, pero es un gasto, más, y, habría que ver, cuánto, costo-beneficio, cuánto me dura la pila, cuánto cuesta, si, creo que, también, o sea, no estoy seguro, no lo has probado, pero creo que te alargaban la, fila, unas, dos horas, vale, pues, bueno, pues, vamos a, a las conclusiones, rápidamente, dinos, si es una buena consola, como portátela, única y exclusivamente, si, es una buena consola, si, lo que buscas, es, este, sobre todo, una experiencia, como decirlo, pues, si, para llevar, o sea, tampoco es que vayas a tener lo mismo que tienes en el PS4, eso hay que estar, no, muy consciente, o sea, que vas a sacrificar la potencia gráfica, y potencia de, FPS, FPS, en relación a que, pues, lo vas a tener en portátil, oiga donde, es, realmente, todo está saliendo ahorita en Switch, está, de hecho, hace poquito, también anunciaron, que viene Hellblade, o, ¿cómo se llama? Shenna, Shenna, Hellblade, va para Switch, muy bien, este, o sea, hay juegos de peso, que se están yendo a Switch, porque es una buena opción, y si lo hace falta, y la verdad, es increíble, o sea, es un juego que, al menos a mí me hubiera gustado jugar en Play 4, no sé si está en Play 4, realmente, no recuerdo, pero cuando salió, creo que no, y ahorita que llegue a Switch, pues te lo puedes llevar a todos lados, tienes un Doom, tienes, un montón de, hasta Fortnite, o sea, gratis, y además le falta el Apex también, pues sí, pero realmente son, juegos que tarde o temprano van a llegar, y eso es lo bueno, o sea, vas a tener, todo el catálogo que tienes en consolas, lo vas a tener en tu Switch, quizá, como única consola, dudaría si fuera, tu única consola, ok, pero yo siento que si la puedes, este, juntar con un, teniendo un Play o un Xbox, sería lo ideal, ok, o sea, bueno, es como que una, una dock, como que la cereza del pastel, exactamente, para cuando, para emergencia, dígamoslo así, también si tienes, solamente para una Switch, no hay nada de que arrepentir, ese Switch, este puede cumplir con la función, de ser única consola, siempre, sí, y solo si, si no eres estricto, en la calidad gráfica, exacto, y esa parte, si eres de los que, te gusta jugar, divertirte, es una consola para ti, pero si eres de los que, eres muy meticuloso, que, ay mira, por ejemplo, como estamos ya criticando Resident, y antes de venir salida, y ya estábamos utilizando otros juegos, y eres muy perfeccionista, entonces, si, ya hay, hay para ir, o sea, el Switch, si te puede quedar a deber, pero como consola portátil, sigo diciéndolo, en estos momentos, no hay mejor consola portátil, que en el Nintendo Switch, a pesar de que puedes usar tu teléfono, como consola portátil, y ahí hay teléfonos, de gama alta, que superan por mucho a Switch, así sí, habría que discutirlo en otro video, pero bueno, ya para cerrar esta parte, una calificación que le des a Switch, del 1 al 10, yo le daría un 8 de 10, 8 de 10, si, porque te, dejas satisfecho, en lo que es la experiencia, pero siendo sinceros, este, en materiales, yo siento que le pudieron meter, mejores materiales a la consola, y en cuanto a batería, también siento que le pudieron meter, una mejor batería, ok, entonces vámonos entonces, pues bueno, ya para despedirnos, recuerden, irse a los canales de Gamers Cónicos, por ahí, los botellitos están, ¿qué pasó ahí? bueno, pues están las redes sociales, recuerden, está ese Twitter, la taberna del game, del gay, del gay, gamer mex, voy a cambiar la M, por una griega, pues ahí está, Facebook, la taberna del gamer, recuerden también, es el canal de, Neumers Cónicos MX, ahí viendo a Kevin, con sus videos, ya también, en podcast, en Twitter, que está, Adoba Kefren Goose, está, su canal de YouTube, que es Gamermex, ya me dieron en el canal, bienvenidos a mi canal, a su canal, a su cuenta de Facebook, que es GC, Cornicos MX, y bueno, pues ya saben, que están los videos, está el podcast, está el show, está, ¿qué más? La noticia, las news, y muchas cosas más, gameplays, y muchas cosas buenas, tutoriales muy buenos, ahí para los que les gusta, el Nintendo, y cosillas por ahí, ya saben, suscribirse, dale like, y nos vemos hasta el próximo, Rincón del Gamer, yo soy Draco, y estuvo conmigo, Kefren, nos vemos en la próxima, felices juegos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!